¡Bien, Paco! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Cómo se llama ese? ¿El Mureña? ¿El movimiento que ha hecho? ¿El movimiento que ha hecho? ¿Cuál de ellos? Porque yo es que no sé cuál me dices. ¡Hablan tú! En el movimiento hay tres o cuatro, no hay poco de mal. Me ha hecho arriba o me ha hecho abajo. Está castigando muy bien abajo. Está jugando muy bien. Arriba, abajo, arriba, abajo. Ahí ya se notan los 25-30 conmates que llevan. ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí!